¡Hey InfoFans! Este viernes en Electronic Meeting Point tenemos muchísimos videos y entrevistas exclusivas para todos ustedes. En el Neoclip tenemos a Joashim Garro y a Mike Candice con unas propuestas bastante interesantes. Además, tenemos la cobertura especial del Winter Music Conference. Por ahí pudimos platicar con Yumek, además de que estuvimos en una de las fiestas más exclusivas de toda la semana en Miami. También una entrevista exclusiva con Stefano Noferini que estuvo hace pocos días en la Ciudad de México. Y lo último en Gadgets, además de muchísimas sorpresas más. Así que no lo olvides, Electronic Meeting Point, el punto de encuentro de la música electrónica, viernes 8 de la noche por TeleHits.